Hola amigos como están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana No piensen que ya los hemos olvidado, es que estuvimos algo ocupados Pues miren, compramos en Amazon unos dulces que son de broma Vean que son de diferentes sabores, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen Es de, pues me parece que es este vendedor La verdad, si llegan a comprar estos dulces, ahorita que se los muestre De verdad se los recomiendo, a pesar de que te dan una fecha promedio en que lleguen Te lo mandan luego, luego Entonces se los recomiendo La verdad, son dulces, pues como de, no se si se acuerdan de Harry Potter Donde me tienen juguetes de dulces, perdonenme de, como de broma que son mocos y todo eso Aquí los tenemos, no son los de Harry Potter, pero si son unos similares Entonces, lo tienen muy buen empaquete La verdad está, está bien, me gusta Y pues vamos a abrirlo, ¿no? Nomás que déjenme, porque no puedo con una sola mano Trae su sello de seguridad, les digo que llega antes del tiempo que te dicen Por ejemplo, según esto iba a llegar el 9 Y pues hoy estamos a 6 Entonces, muy buena, muy buen servicio lo de este vendedor de dulces Obviamente también son importados, no son nacionales Ya los había visto antes Y principalmente este video lo estoy haciendo Para que ustedes nos den algunas ideas Sobre retos que podamos llegar a hacer, Mariana y yo Y pues obviamente el que pierda, pues se va a comer uno de estos dulces Entonces, hay un paquete que trae dos Uno que son los dulces de bromas Y unos que son muy picosos Perdónenme, es que con la mano no puedo Entonces, pues vamos a abrir Están algo, pues sí son algo cariños La verdad, estaban en 400 y cacho pesos mexicanos Pero pues desde cuando los queríamos probar, no, conocer Y pues dirán ustedes, no, ustedes se los compran luego Luego no, ahorramos para podernos dar estos pequeños gustos Como todos Entonces, pues vamos, mira como el querido diario Y me parece que trae mi factura genial Y pues pues vamos a ver, no, vamos a ver qué onda con esto Miren, este Es el dulce de caramelos confitados picante surtido En teoría trae una ruleta Y trae diferentes, este Diferente, llamémoslo Cantidad de picante Entonces trae una ruleta Lo giras Y pues dependiendo el color que te aparezca Pues te lo vas a comer, no Obviamente aquí ya vas a saber que si es picoso o no picoso Pues está medio loco esto Justamente picantes Eso me gusta Y pues este Este es el que les decía que trae sabores medio extraños Dice contiene extraños y locos sabores Igual trae su ruleta Supongamos que nos retan O hacen, proponen Algún tipo de juego Y nos dicen No, pues este Mariana que perdió Gira la ruleta y a ver cuál le toca Entonces Pues según yo Hay diferentes tipos de sabores Me parece que había uno que era mocos Este Coladera y no sé qué tanto Entonces Si Está bueno esto Así es que Dejen en los comentarios Qué juego les gustaría Vaya que jugáramos Y el que pierda Pues que haga la ruleta Igual díganos Cuál quieren que Probemos primero Si los de sabores extraños O los picantes Ustedes díganos Dejen en los comentarios Y este Los leeré Y obviamente El que apoye más Con likes O este O tenga mayor Si hagan este Pues ese juego Lo vamos a hacer Próximamente Va Igual Serían dos de preferencia Dos retos Propónganlos Y pues Hacemos este Estos dos juegos Uno con picantes Y el otro con sabores extraños Va Este era mi pequeño video Para que Vieran Cuatro dulces Que compramos Ya sabrán Cada cosa que hacemos Entonces Pues Cuídense Y espero Sus propuestas Nos vemos En un próximo video Hasta luego